Así que mami solo vente, que los dos sabemos que era diferente Estoy rodeado del ambiente, yo soy lo que necesita toda esta gente Y es que ahora de repente, está crecida porque me dañó en la mente No te la tiré de inocente, yo sé que piensas en mí frecuentemente Así que mami solo vente, que los dos sabemos que era diferente Estoy rodeado del ambiente, yo soy lo que necesita toda esta gente Y es que ahora de repente, está crecida porque me dañó en la mente No te la tiré de inocente, yo sé que piensas en mí frecuentemente Me ama, no me ama, ella me quiere en su cama Pa' que matemos la gana, mami nos vemos mañana No vivo el Tinder, me robaste el Grindr Sufría, no sabe quién soy, me llama, dice por favor Que si mañana baby me escapo contigo a las nueve paso a buscarte Yeah Que yo sé que quieres tener algo conmigo, así que vamos pa' otra parte Así que mami solo vente, que los dos sabemos que era diferente Estoy rodeado del ambiente, yo soy lo que necesita toda esta gente Y es que ahora de repente, está crecida porque me dañó en la mente No te la tiré de inocente, yo sé que piensas en mí frecuentemente No te la tiré de inocente, yo sé que piensas en mí frecuentemente No te la tiré de inocente, yo sé que piensas en mí frecuentemente Y es que piensas en mí frecuentemente